Bienvenidos al podcast del Gobierno Regional de Pasco. Gore Pasco en contra de desactivación de centros poblados. En representación del gobernador Pedro Ubaldo, el vicegobernador regional Bismar Ricaldinano, en reunión con alcaldes de centros poblados, iniciaron acciones para exigir la nulidad de la ley 30.937 que indica la desactivación de los centros poblados. Gobernador entrega títulos de propiedad agraria. El Gore Pasco, a través de la Dirección Regional de Agricultura y Subdirección de Saneamiento de la Propiedad Agraria, entregó títulos de propiedad para formalización de los predios rurales en el Distrito de Pozuzo, promoviendo la cultura de ahorro. Por el Día Nacional del Ahorro de Energía, la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, organiza el concurso Enciende tu Creatividad Virtual. Participan instituciones educativas del nivel primario de la provincia de Pasco. Mayores informes en la DREM, Pasco. Podcast, píldoras de noticias de contenido selecto para toda la región Pasco. Gracias por escucharnos.